El partido de Noticias K Y después pasar raya y hacer un balance de lo que dejó el partido La realidad es que no se pudo terminar el partido por el apagón, todos ya saben Peñarol venía jugando muy bien, el primer tiempo venía jugando muy bien Pero claro, no la mete Y un equipo que no la meta, cuando necesita ganar Y cuando necesita sumar goles Claramente un equipo que carece de gol Y va a ganar la... Si bien lo que digo que carece de gol Peñarol en medio del apagón se confirma la llegada de un delantero Y bueno, ese delantero es Hernán Rivero Argentino, actualmente libre Paso por Montevideo Wanderers Paso por el fútbol mexicano Acá tenemos más datos sobre él Está libre, quedó libre el primero de julio Decidió no renovar con Wander, Wander le quiso renovar Decidió no renovar con él Porque el jugador entendía que tenía ofertas del exterior y oportunidades Que le podían llegar a dar un salto económico en su carrera La realidad es que estaba esperando ofertas de Arabia Tuvo ofertas de patronato No se llegaron a concretar Hoy Peñarol lo cierra Hoy temprano habló el presidente Y la realidad es que lo nombró Habló de uno o dos delanteros A mí no sé por qué me da la sensación de que va a llegar otro delantero Peñarol, va a llegar otro nueve Tengo esa sensación Pero bueno, Hernán Rivero, 29 años Delantero de un metro noventa y tres Argentino Como digo, lo tenemos en el fútbol uruguayo Jugó en Wander Es un nueve de área, un nueve alto Él lo dijo él, se describió el mismo Le beneficia, saca ventaja en el contacto físico dentro del área Es un delantero que tiene mucho gol de cabeza Que es bien nueve de área Hoy Peñarol yo creo que no tiene un nueve nueve de área Porque me parece que Ventancourt no es un nueve de área No se termina convirtiendo en un nueve nueve de área No cumple esa función Entonces, y Viatri tampoco Como todos sabemos, Viatri cuando Se decía que Peñarol iba a buscar un nueve alto Un nueve con Con estatura, que fuera a romper Para abrir los partidos que estaban trabados Y todos Vimos que llegó Viatri La realidad es que Creo que la mayoría sabía que no iba a ser ese nueve de Viatri Porque nunca lo fue No lo fue en su primera etapa de Peñarol Y no lo fue en otros clubes Viatri es un nueve que Uno se puede llegar a confundir Que es nueve de área por la estatura Pero la realidad es que a Viatri le gusta jugar mucho más Atrás de lo que es una referencia de ataque Tirando pase entre línea Pivoteando, bajando mucha pelota sucia Eso entrega a Viatri Porque ni siquiera es un delantero que se haya caracterizado Por tener grandes números goleadores en Peñarol Sin embargo, uno lo recuerda más Si recuerda un que otro gol importante Como goles clásicos Pero Uno recuerda más Asistencias Muy buenos pases de Viatri A extremos Hernán Rivero Para mí Es un nueve de área Insisto En el que ya lo hemos visto en el fútbol uruguayo Tenemos O sea, tenemos algo reciente de él Visto No me parece un mal delantero Insisto No me parece un mal delantero Me parece Un buen delantero Para armar plantel Para rellenar plantel Tampoco me parece el nueve Un nueve de impacto Un nueve de Que te venga a garantizar goles ¿No? Porque Sinceramente Yo hoy no sé Si Hernán Rivero es más que Ventacur Por ejemplo La realidad es esa Yo no sé si es más que Ventacur Si va a dar más que Ventacur En materia de gol Por ejemplo En el primer tiempo de Peñarol Peñarol generó 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 A ver si me viene a la cabeza Como tres, cuatro chances generadas Y la realidad es que Peñarol la metió Ventacur tuvo dos Una que para mí Es penal Hay contacto abajo Y la otra Le pega muy mal a la pelota Entonces si Peñarol No aprovecha esas chances Y es muy difícil Que empiece a levantar Este mal rendimiento Por lo menos de acá Lo que queda Es del intermedio Porque clausura ya es otra cosa Ya el plantel Ya va a estar más armado Pero lo que digo es que Peñarol Va a tener que Que empezar a hacer los goles Que empezar a definir los partidos Porque este primer tiempo Era para irse dos a cero Ganando Tranquilos Estaríamos hablando De un primer tiempo Donde Peñarol Se tendría que haber ido ganando De forma tranquila Y la realidad es que no sucedió Ahora uno Se va a fijar A la brevedad Lo que va a hacer Cuando se va a jugar Este partido Y la realidad es que Peñarol podría estar Con una tranquilidad En el primer tiempo Que ahora Cuando se juegue El segundo tiempo No sabe si la va a tener Porque no sabe Cómo se va El segundo tiempo Porque tal vez No agarres a un rentista Tan mal parado Y tan poco eficaz De mitad de cancha Hacia adelante Como lo venía haciendo Territista Que casi no pasa La mitad de la cancha Entonces Tener un 9 Que te garantice gol Es Digamos Una forma Decir garantía de gol Nadie te da garantía De nada Pero si Creo que lo más correcto Sería decir Traer un 9 Que te garantice Una efectividad Mayor De cara al arco Una efectividad Una regularidad mayor En cuestión Hacer goles Que para mí No te lo da Ventacur Y no te lo da Rivero Entonces Bueno A mí eso me hace pensar Que va a llegar 9 más a Peñarol Insisto Rivero no me parece Un mal jugador Me parece un delantero De área Un delantero Que si vos lo asistís Le podés sacar provecho Le podés sacar provecho A las pelotas quietas A los corners Este sí Por ejemplo Si Peñarol hubiera ido A buscar a Hernán Rivero Cuando se decía Que quería un 9 Que rompa Que entra el segundo tiempo Cuando la pelota no entra Empezar a tirar bochazos Al área Me cerraba mucho más Que la contratación De Viatri El tema también es otro ¿No? Peñarol Hernán Rivero es extranjero O sea Peñarol va a tener A dos delanteros Como Viatri Y como Hernán Rivero Extranjero Sentados en el banco O sea Va a desaprovechar Dos cupos extranjeros Para el banco Porque todo hace pensar Que Hernán Rivero No viene para ser el titular El titular Hoy Es Ventancur Eso es lo que hace pensar Lo que parece Hay que ver Si llega otro más Insisto Para mí A mí me deja la sensación De que va a venir un 9 más Tampoco me parece Tan necesario El empezar a Sobrecargar La zona de 9 ¿No? Hoy En el banco suplente Está el goleador histórico Oscar Cruz Que bueno Yo creo que hoy Se le podría haber dado El debut Pero bueno Por este tema Del apagón Y un montón de cosas No No se le termina dando hoy Pero la realidad Es que hay que ver Los minutos Si es que los tiene En primera De Oscar Cruz Porque donde el pibe Entre y moje Y bueno Ahí la cosa empieza a cambiar Ya tuvo el Toto Núñez Tuvo ciertas posibilidades Entró Y erró algún que otro Gola bajo el arco Beatriz cuando entró No aportó mucho En materia de gol Creo que le hace uno A Boston River Y después poco más En el juego Ventacur hace 3 Pero ya vemos Lo que es Ventacur Tiene un partido Donde está clarito De cara al arco Y Tiene uno como Que se come uno Abajo el arco Que insisto Para mi fue penal Y otro Donde está al frente Del arco Y le pega mal Entonces Hay que ver Que termina Por definir La cosa acá Es que lo ideal Lo ideal 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 Era ya tenerlo A los nueve cerrados Después de ya no tenerlo ideal Lo más correcto Lo mejor Sería cerrarlo Mañana Por lo menos Ese jugador viene Se cierra mañana Lo del otro delantero Y bueno Ponele que llegue El viernes Al fin de semana Ya la semana Ya le arranca Trabajando con el equipo Eso también Es Otra cosa Peñalol No tiene tiempo Por eso Todas las incorporaciones Que vinieron hasta ahora Ya tienen relativo Tiempo trabajando Eso es lo que A uno hace pensar Que Milesi Podría ser titular Lozano Ya tienen unos días Trabajando Kevin Mendes También Rack También Billy Arce Llega hoy Lo vimos en Firmó contrato hoy Y lo vimos ahí En la tribuna Por lo tanto Creo que mañana Ya se va a poner A disposición del equipo Entonces Van a tener Un tiempo considerable Que insisto También es poco No es mucho Pero por lo menos Tienen un tiempo previo A arrancar la clausura En donde Eso lo va a fortalecer Como equipo Como idea Como la riera Para plantearle las ideas Para armar el once También es difícil Pensar en un clausura En otro torneo Con otro plantel Cuando vos todavía No terminaste uno Y tenés que Seguir plasmando En cancha Lo que es La idea De este equipo Peñalol Creo que está En una evolución En estos últimos partidos Decir que no está En una evolución Sería mentir Pero está en una evolución En estos partidos Porque Juega contra Contra Fénix Lo hace mejor Llega más Metició ganar Creó algún que otro Circuito de juego No la metió Juega con Montevideo Wanderers Juega más Crea más situaciones De gol Fue más que el Bohemio Hace tres Le hicieron tres No pudo destrabar El partido Hoy En 45 minutos Crea Tres, cuatro O cinco Situaciones de gol En las cuales No puede convertir Y no puede Estrabar el partido Entonces Es otra vez Peñalol Que no Cuando la tienen Que meter Una vete Y La realidad es esa Así que Para redondear Hernán Rivero Es no jugador De Peñalol Firma contrato Hasta el 30 de junio Del 2023 Ojalá lo podamos Aprovechar Ojalá sea uno De esos nueve Yo no Tengo preferencia Por algún nombre La verdad Ya a esta altura Quiero que venga Única Que haga goles No me interesa Más nada Porque ya Creo que Ya está Ya se terminó La novelita Del no de que impacta De esto que lo otro Ya está Hoy tiene que venir Uno que venga ya Que haga goles Y ya está Pero empezar a traer Por otra vez Tampoco sirve Viatri Medio lesionado También por ese lado También por ese lado Se puede entender Que Peñalol Venga a buscar Otro nueve más Pero bueno La realidad es que hoy Hernán Rivero Es no jugador de Peñalol Lo confirmó el jugador En una entrevista De radio Y Ojalá sea lo mejor Para Peñalol Lo mejor para él Es un jugador Que ya está acostumbrado Al medio Y que hizo goles En Wonders Así que Vamos a revisar Brevemente Antes de irnos A ver Claro Lo que es la actual temporada Yo lo había tocado Hace un par de videos atrás Cuando Estábamos hablando De los nueve 22 partidos Entre Apertura Copa Sudamericana Y Torno Intermedio En donde hizo seis goles Y dio dos asistencias 1275 minutos jugados Tiene Un gol Cada 213 minutos Si vamos a lo que es Su carrera en Wonders No son malos los números Insisto No son malos los números Nueve cuadros De equipo chico También hay que entrar En contexto De todo eso 70 partidos jugados 21 goles 7 asistencias Y no siempre fue titular Así que También hay que tener en cuenta eso En Jugó Ha jugado A lo largo de su carrera 91 partidos Como centro delantero De los cuales hizo 29 goles Y dio 8 asistencias Tiene pasado por Asociación Deportivo Pasto El fútbol colombiano Ala Julense ¿De dónde es este? Primera división ¿Esto es Costa Rica? ¿Dónde es esto? Costa Rica Primera división Jugó en Costa Rica 6 partidos 6 partidos Un gol Jugó en Old Boys De Argentina 8 partidos 3 goles Jugó en el Sportivo Luqueño de Paraguay 14 partidos 5 goles Celaya de México 20 partidos 4 goles Corre caminos De la UAT Ahí es donde jugaba Antes Matías Britos Antes de llevar a Peñarol 24 partidos 9 goles En Wander 70 partidos 21 goles Y esta asistencia Donde mejor la idea Es en el fútbol Capaz que traemos Algún videito Hablando de la otra Posibilidad de 9 Que es Federico Santander Uno de los nombres Que andaría a la vuelta Y vamos a traer Un video probablemente Mañana Hablando sobre El Paraguayo Que es otro De los jugadores Que está libre Y que bueno Que podría arribar A Peñarol En los próximos días Así que bueno gente Espero que les guste El video Por supuesto Los invito a comentar Y a suscribirse Chau 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 Chau